Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego, todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús, y mientras estaba orando se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, se oyó entonces una voz del cielo, tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección, Palabra del Señor Recibí el otro día una tarjeta de Navidad de felicitación por el Año Nuevo y era muy curioso y simpático, además la persona también lo puso de manera así simpática subrayándolo y poniendo signos de admiración a la frase, Padre, que no se le suban los humos, jajajaja, así me lo decía en la tarjeta. Qué importante es esta frase, dicha como de paso, dicha como en broma, dicha como al final, que no se te suban los humos. Y en esto me acuerdo de aquella pregunta que le hicieron a un grande magnate, un grande rico de estos modernos que de repente, pues por una buena jugada en la vida, de los negocios, se hizo riquísimo, no voy a decir el nombre para no ofender a nadie, pero un buen día alguien le preguntó, Oiga, ¿Usted qué piensa de Dios? Claro, una pregunta así que te agarra como de sorpresa, de esas preguntas que hacen los periodistas a veces, pues esa pregunta tuvo una respuesta sorprendente, porque este grande rico dijo, No tengo tiempo para pensar en eso. Bueno, este evangelio, aunque no lo creas, nos da una hermosa lección de cómo los humos no se nos suban, así de sencillo te lo digo. Porque mira, dice así de sencillo el evangelio, En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, y para ubicarnos en aquel tiempo, significa en el tiempo en que todos esperaban la venida de un grande salvador, de un grande profeta. Y en aquel tiempo Juan predicaba. Y su predicación era tan coherente, era tan convincente, y el testimonio de él no menos, que todos empezaron a creer que él era el gran profeta esperado. Y no sólo esperaron en él, de manera como teórica, como confiando a nivel mental, sino que coherentemente acudían a él. Porque él predicaba de tal manera que convencía, y todos o muchos se acercaban a él para pedir perdón por sus pecados, convertirse de vida, porque eso era lo que él estaba predicando. Conviértanse, ya viene el momento, conviértanse. Ah, pero aquí está la lección. Juan el Bautista empezó a hacerse tan famoso, tan seguido por mucha gente, lo mismo gente sencilla que gente de la alta sociedad, fariseos, publicanos, gente rica, que Juan podría creerse que él era el gran profeta. Claro, a todos se nos pueden subir los humos en un momento dado. Empezamos siendo alguien, y después la gente nos pone en el candelero, y al ponernos en el candelero, empezamos nosotros a creernos todo lo que la gente nos dice. O dicho de otra manera, en vez de cumplir con nuestra misión, empezamos a creernos, y a vivir de lo que la gente dice, en vez de vivir de lo que somos en realidad, y para lo que hemos sido creados. Juan, no importa que la gente creyera tanto en él, siempre se dijo él a sí mismo, hay uno que viene detrás de mí. Es decir, a Juan no se le subieron los humos. ¿Y por qué? Aprendamos la lección. ¿Por qué a Juan no se le subieron los humos? Es interesante para nuestra vida. Yo creo que a Juan no se le subieron los humos porque siempre conservó la conciencia de ser un instrumento. Por eso sus palabras eran siempre, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. siempre dijo la verdad. Nunca se dejó llevar por las candilejas, las apariencias, los comentarios, los juicios de los demás. Pero, aún así, también creo que Juan y a Juan nunca se le subieron los humos porque además siempre estuvo creando expectativas. Siempre estuvo hablando de que había otro que venía detrás de él. Es decir, que no era él a quien tenían que referirse, sino él era un punto de referencia para indicar que venía otro. Y Juan siempre estuvo diciendo viene uno más poderoso que yo. ¡Ea! ¡Ea! Si Juan era poderoso por sus obras, por su predicación, por su insistente llamado a la conversión, viene uno más poderoso que yo. lo dijo él siempre. ¿No es verdad esto en nuestra vida? Aún viendo que nosotros hacemos obras grandes, que puede ser que suceda que hagamos obras grandes, no es claramente nuestra mente que esas obras grandes que a veces decimos que hacemos, en realidad no hemos hecho nada para ello. Es el Señor que lo ha hecho. así es de que de manera sincera y muy sincera delante de Dios nunca podemos apropiarnos las obras que hacemos. Al fin y al cabo es Dios el que actúa a través de nosotros y como dice San Pablo, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? qué importante es mantener esta conciencia de que somos simplemente instrumentos y que detrás de nosotros viene uno más poderoso que cada uno de nosotros. Queridos papás, ¿verdad que esto es lo más importante? Ustedes son instrumentos y aunque a veces ustedes piensan que sus hijos son sus hijos, en realidad solo son prestados. Ha sido un regalo que Dios les ha dado. Ustedes son instrumentos como yo para que el más poderoso venga al corazón de sus hijos. Cuando ustedes bautizan a sus hijos, ¿verdad es eso lo que están haciendo? Queriendo que el más poderoso que ustedes venga al corazón de sus hijos? Pero sigamos con el ejemplo de Juan, porque a Juan también no se le subieron los humos porque él siempre estuvo diciendo que su bautizo por más grande que lo tomaran era simplemente un bautizo con agua. Había otro bautizo que vendría más grande que el de él que era un bautizo o un bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuán importante es, queridos papás, que nosotros traigamos a la vida a nuestros hijos, pero más importante es que nosotros después de traerlos a la vida les demos la vida de Dios a través del bautismo? Porque ya hay un bautismo más grande que el bautismo de Juan, el bautismo con el Espíritu Santo. pero además Juan y a Juan no se le subieron los humos porque Juan tuvo la oportunidad de mirar y creer más en Jesús que en sus propias obras y en sus propios méritos. Y aquí viene la pregunta ¿yo creo más en Jesús que en los instrumentos que Jesús me pone? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas veces eso nos pasa? que creemos más en nosotros mismos que en Jesús que creemos más en sus instrumentos que en el Jesús que a través de sus instrumentos nos viene. Bueno, si Juan creyó más en Jesús que en sí mismo entonces ya tenemos la segunda lección de yo ser invitado a creer más en Jesús que en mí mismo. Y Juan creyó bien sencillo por lo que he dicho pero también porque con Jesús y cuando uno cree en Jesús los cielos se rasgan. Así nos cuenta el Evangelio de hoy se rasgó el cielo. ¿Qué podrían significar estas palabras en la vida de nosotros? Bien sencillo que cuando nosotros creemos más en Jesús vaya si se rasga el cielo y llueven a cántaros bendiciones las bendiciones que necesitamos las que no nos vienen cuando andamos creyendo solo en nosotros mismos. ¿Qué sencillo es el comportamiento de Juan? ¿Qué sencillo podría ser nuestro comportamiento simplemente creer en Jesús y que nos llueva y que llueva y que llueva la gracia de Dios porque así es solo los cielos los rasgamos cuando dejamos de creer en nosotros mismos. o mejor dicho solo el cielo llueve gracia sobre nosotros cuando dejamos las puertas de nuestro corazón abiertas a la gracia que nos viene del cielo. Pero Juan continuó el evangelio diciéndonos que no solo vio los cielos rasgarse por creer en Jesús sino también vio que el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma vaya también lección para nosotros cuando nosotros creemos más en Jesús el Espíritu Santo viene y nos confirma a cada uno y no solo nos confirma sino el Espíritu Santo permite que la salvación nos venga por medio de Jesús que conozcamos más a Jesús es Jesús también quien lo dijo que el Espíritu Santo tendría que venir para confirmar todas las cosas que Él nos enseña ya viene aquí insinuado el papel importantísimo del Espíritu Santo confirmarnos en todo lo que el Señor quiere en cada uno confirmarnos en la salvación Dios no se quedó en el cielo vino a salvarnos por medio de su Hijo el Hijo de las complacencias frase maravillosa dicha por el Padre en ese momento en que Juan bautizaba y Juan de esa manera recibía la confirmación este es el esperado nosotros también creemos en el Hijo de las complacencias ya lo tenemos no somos Juan en el sentido de que no estamos viendo al Espíritu Santo bajar sobre Jesús y sin embargo si estamos viendo que el Espíritu Santo baja sobre nosotros cada vez que creemos en Jesús el Espíritu Santo nos da la fuerza para luchar en aquello que Jesús nos invita a creer el Espíritu Santo nos tiene el corazón en paz y alegre por creer en Jesús este es el Hijo de las complacencias Jesús queremos nosotros también ser como Jesús es decir vivir en paz complacidos de estar con Jesús complazcamos a Dios Padre hagamos lo que Él nos pide hagamos lo que Jesús nos pide que hermoso este Evangelio tan sencillo y sin embargo permaneciendo a la escucha de Dios para complacer también a Dios de esa manera nunca se nos van a subir los humos si escuchamos a Jesús si seguimos sus palabras si no nos dejamos llevar por lo que los otros dicen de nosotros sino solo buscamos saber lo que Dios dice de nosotros y escucharle para complacerlo siguiendo lo que Él nos pide entonces les aseguro que va a pasar al final de nuestra vida lo mismo que cuentan en aquella historia en la cual dicen que uno se presentó allá en el cielo y en la tierra dijo lo mismo que este no tengo tiempo para pensar en Dios así de que cuando llegó al cielo Jesús estuvo viendo la lista y entonces no encontró su nombre y la respuesta que dijo Jesús fue simplemente oye yo andaba por ahí ocupado y no tuve tiempo de escribir tu nombre que triste podría ser que esa historia en nuestra vida fuera realidad y solo por no tener tiempo para Dios que nunca se nos suban los humos que dediquemos a Dios lo que tenemos que dedicarle que lo complazcamos en aquello que él nos pide así de sencillo no te puedo decir más que más sencillo que complacer a Dios escuchando también al hijo de las complacencias para que al final de la vida nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida amén y no te puedo decir más de la vida no te puedo decir más de la vida de la vida Gracias por ver el video.